Si ha habido algo que le ha costado a las finanzas públicas en esta administración, es Pemex. Sin duda, mira, a Pemex se le han dado en esta administración, entre apoyos fiscales y apoyos de capital por parte del gobierno federal, más de 2 billones de pesos. Es decir, de la deuda, de los 6 billones que se han acumulado de deuda en este gobierno, que además es un crecimiento, yo te diría, impresionante, es el 60%. O sea, ahora sí que desde el origen hasta Peña se acumularon 10 billones, con este señor en 6 años se acumularon 6 billones, o sea, el 60% más. Una gran parte de este problema no es el tema de los programas sociales, sino el tema de Pemex. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiso, vamos a pensar, que quiso decir Claudia Sheinbaum? Si nosotros pensábamos, si ella tiene pensado algún viraje en el tema energético en este país, pues ya está diciendo el presidente que no. Que va a seguir con la misma estrategia de rescatar a Pemex en un momento, pues yo te diría, que además las finanzas públicas no van a tener dinero. Y hoy en la mañanera, el observador dice que se va a continuar con la estrategia de seguir rescatando a Pemex y a CFE. A mí me parece que son dos puntos que están chocando. Y sobre todo con lo que oímos, si ha habido algo que le ha costado a las finanzas públicas, en esta administración, es Pemex. Sin duda, mira, a Pemex se le han dado en esta administración, entre apoyos fiscales y apoyos de capital por parte del gobierno federal, más de dos billones de pesos. Es decir, de la deuda, de los seis billones que se han acumulado de deuda en este gobierno, que además es un crecimiento, yo te diría, impresionante, es el 60%. O sea, si ahora sí que desde el origen hasta Peña se acumularon 10 billones, con este señor en seis años se acumularon 6 billones, o sea el 60% más. Una gran parte de este problema no es el tema de los programas sociales, sino el tema de Pemex. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiso, vamos a pensar, que quiso decir Claudia Sheinbaum? Si nosotros pensábamos, si ella tiene pensado algún viraje en el tema energético en este país, pues ya está diciendo el presidente que no. Que va a seguir con la misma estrategia de rescatar a Pemex en un momento, pues yo te diría, que además las finanzas públicas no van a tener dinero. Pero, ¿dónde van a sacar 800 mil millones de pesos que van para el 2024? Que es algo de lo que no dice claramente la opinión pública, le vamos a meter 800 mil millones de pesos, pero ¿de dónde? Claro. ¿No pudieron detener ese despropósito, diputada? No, sí, ha sido terrible, como ustedes saben, este tema de cómo se aplasta por parte de la mayoría que pertenece al partido del régimen dentro de la Cámara de Diputados. Y, bueno, la ley de ingresos, pues ustedes saben, ya fue votada, el presupuesto de ingresos también ya fue votado. Y lo que se hace, y que también no se dice en las mañaneras, es que de un rubro se saque el dinero para empezar a financiar otro tipo de rubros, como en el caso de Pemex o en el caso de S&P. O sea, se abre un hoyo para tapar otro. Y aquí lo peor, y lo que no se dice, es que el hoyo que se está abriendo es justamente el que tiene que ver con la materia de salud. El ramo de salud es el ramo que tiene más del 50% de disminución para poder subsidiar los demás ramos que son prioridades para el presidente. Para el presidente puede ser eso prioridad, pero para los mexicanos y las mexicanas la prioridad es la salud. Y sobre todo el grado de compromiso que está dejando a las finanzas nacionales. Mira, la Secretaría de Hacienda, porque además no son cifras mías, en el tomo uno del presupuesto de ingresos de la Federación, el último cuadro que publica es el de los gastos obligatorios. O sea, todos los gobiernos, como todas las familias, pues tenemos gastos obligatorios. Suponte quien tenga un crédito de auto y rente un departamento, vive en una casa rentada, o tenga una casa comprada, tiene el pago de la letra de la casa, el pago de la letra del auto. Esos vienen siendo gastos fijos, los gastos de las colegiaturas de los hijos son gastos fijos. Bueno, según Hacienda, para 2024, los gastos fijos u obligatorios ascienden a 7.3 billones de pesos. Los ingresos presupuestarios, o sea, los ingresos de todo el país son 7.3 billones de pesos. Es decir, estamos a punto de, con la recaudación tributaria, no cumplir ni siquiera para los gastos obligatorios. Entonces tú dices, el señor se va a gastar 9 billones de pesos el próximo año, ¿y de dónde? Es deuda. De la deuda. Es simplemente deuda, ¿no? ¿Que nos vamos a tardar cuántos años en pagar la deuda? No, bueno, es que ojalá y nos empezáramos a pagarla. Para los chavos que nos están viendo y que hacen... Aquí sigue creciendo, ¿no? Para los chavos nada más les traigo un mensaje, ¿no? Hasta el 45, hasta 2045, 46. Van a tener que estar pagando bonos del aeropuerto que no van a tener. Es decir, canceló el aeropuerto, pero todavía hay bonos que se tienen que pagar hasta el 2045. A lo mejor ya no los acabo de pagar, pero yo sí. Entonces me parece que es un tema del que no hablan y el que no dice cómo. Ni tampoco Claudia Sheinbaum dice esto porque todo pareciera y lo venía oyendo en el carro. Pero ya ves que ahora habla de su decreto de ferrocarril. Sí, sí. O sea, entonces él va a dejar encasillada a la próxima administración. Aunque sea Claudia o aunque sea Xochitl. Quien sea está haciendo todo lo posible para dejar una bomba de tiempo y dejar encasillado a la siguiente administración. No porque yo esté en contra, por ejemplo, del transporte de pasajeros en ferrocarriles. Puede ser una muy buena idea o una muy mala idea, pero no se vale. O por ejemplo, que diga que él va a dejar un decreto, que jurídicamente lo veo difícil, para que, por ejemplo, en las zonas fronterizas, el ISR y el IVA sigan al 50%. Tampoco lo dice. Me parece que eso es dejar una camisa de fuerza, porque además se presta a mucha ilusión fiscal. Es decir, empresas que no tienen por qué, pues van y se domicilian allá. Y lo que necesita este país es recaudación. Entonces me parece que lo que está anunciando es su necesidad de poder. Porque esa es la verdad. Su necesidad de poder es la que digan, bueno, ya me voy, pero fíjense que les voy a dejar aquí el caminito. Y se lo voy a dejar empedrado de tal manera que no se puedan salir de él.